Muy al pendiente del tema del Parque San Rafael, donde las autoridades municipales han iniciado obras para instalar ahí un contenedor, lo cual ha traído consigo el llevar infraestructura hidráulica que ha traído consigo protestas por parte de vecinos de la zona. Bueno, se ha llevado también al ámbito jurídico para conocer el estatus que guarda en estos momentos. Nosotros agradecemos el que nos tome la llamada en esta ocasión a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, del Instituto de Derecho Ambiental. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, y a tu público aquí con ustedes. Pues platíquenos, doctora, porque hay avances y al parecer, bueno, también hay algunos logros importantes para los vecinos que han acudido a otras instancias para su defensa. Sí, mira, yo creo que hay buenos avances para, sobre todo para la defensa jurídica de los parques y de los espacios públicos que varios colectivos de la zona metropolitana han estado impulsando a raíz de todos los cambios, ¿verdad?, de usos de suelo que la autoridad municipal pretende implementar, ya sea vía proyectos ejecutivos, como es este proyecto del colector pluvial del Parque San Rafael, o a través de los planes parciales de desarrollo urbano. Como sabemos, nada más para recordar a nuestros públicos que desde principios de este año la gente de San Rafael y colonias aledañas se organizaron para defender precisamente este parque San Rafael, que había sido objeto de varias intervenciones municipales y estatales en el marco de los Juegos Panamericanos, ¿no?, de los cuales fue Cede, Guadalajara, donde ellos se oponían a que toda la cancha de béisbol, que son más o menos cuatro hectáreas, se hiciera un vaso regulador, lo que implicaba interneabilizar toda esta área de cuatro hectáreas para canalizar, canalizar, colectar el agua y supuestamente nos inundarán. La primera pregunta que ellos se hacen, no nos inundamos nosotros aquí, sino esta agua está abajo, ¿por qué no se hace allá? Y empezó este diferendo con la autoridad municipal. Y, por lo tanto, nosotros pedimos la suspensión de los efectos y consecuencias de este proyecto pluvial para efectos de que mantuvieran las cosas como están, es decir, que no se hicieran excavaciones, levantamientos de tierra, se tumbaran árboles, etc., para el vaso regulador de captación de agua pluvial. En un principio costó mucho obtener la suspensión, ya que la obtenimos, el juez del distrito dijo, está bien, parece la sobra, pero después el ayuntamiento se apersona con varios, algunos vecinos, otros no tan vecinos, de gente que vivía también en las colonias, diciendo que son terceros perjudicados y que a ellos les beneficiaba la obra. Entonces, fue cuando el juez pone una fianza de cuatro, de un millón de pesos al colectivo de San Rafael para que la suspensión sostiene efectos. Pues, nosotros sabemos que un millón de pesos para gente que está defendiendo espacios públicos, esto sea casi imposible, ¿verdad? Entonces, la gente se organizó, pues, para visibilizar esta situación y nosotros recurrimos a esto, pues, vía los recursos que nos otorga la ley. Finalmente, el tribunal colegiado, a fines del mes pasado, de agosto, con una votación de dos a uno, resolvió que los terceros perjudicados no eran parte de la suspensión porque no habían acudido al amparo. Y entonces, al resolver eso, pues, prácticamente se queda sin efecto la garantía y se hace efectiva la suspensión definitiva que ya les había otorgado el juez a los vecinos del Parque San Rafael. Entonces, eso es donde estamos, por eso los ciudadanos, los colonos fueron ayer a decirles a quienes estaban realizando la obra que ya pararan. Y aquí es interesante decir, José, porque ellos ya sabían, ya les habían notificado y aún así siguieron trabajando, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve a veces un poco, como decimos, en términos llanos, la mala leche, ¿no? Porque como autoridad, pues, son los primeros que deberían de respetar la ley y sin que los ciudadanos le exijan cumplirla. Pero, pues, ahorita sí tenemos paradas de nueva cuenta las obras de este proyecto pluvial en San Rafael y esperando, pues, irnos, seguir fortaleciendo con las pruebas, los peritajes, el fondo del amparo para que la autoridad, pues, resuelva al final sobre la violación a las garantías y derechos fundamentales de los vecinos con esta obra. Oiga, maestra Raquel Gutiérrez Nájera, y después de esta resolución que nos dice de 2 a 1, donde los terceros perjudicados, pues, no son parte de esta suspensión, nos dice que las obras están paradas. Y esto fue a finales de agosto, ¿verdad? Así lo comentó. Así es. ¿Qué le han dicho las autoridades en lo que va de septiembre en torno a este capítulo, como se encuentran en estos momentos las obras ahí en el Parque San Rafael? Sí, fíjate, Josefina, a ellos les notifican entre fines de agosto y principios de septiembre y siguen trabajando, y apenas a nosotros nos notificaron antes, así, y ya fue cuando los vecinos, pues, fueron el día de ayer a parar las obras. Así como están ahorita, pues, seguían haciendo lo del colector de aguas pluviales en la cancha de béisbol y seguían sacando tierra, seguían afectando los mantos acuíferos, porque esto, que es obvio que va a impermeabilizar y va a agudizar la problemática en esta zona. Porque al no haber una zona de recarga tan importante como era la cancha de béisbol, pues, estamos impermeabilizando más áreas. La autoridad ahorita no nos ha, como dicho nada, de manera directa. Al principio decían, pues, que ya creando como confusión con los vecinos y las vecinas, diciéndoles que ya habíamos perdido el amparo, que ya no tenía caso, ¿no? Y pidiéndoles el voto por el señor Alfaro. Y yo decía, bueno, pues, qué contradictorio, ¿no? Una autoridad municipal que se jacta de hacer una gestión integral de la ciudad, pues, no puede ordenar el territorio de esta manera como lo está haciendo. No olvidemos, pues, todos los desastres que nos han ocurrido con todas las lluvias, Josefina, que todos los expertos que yo he leído, geohidólogos, urbanistas, ¿no? Principalmente que dicen que es por la urbanización y la impermeabilización acelerada que estamos haciendo. Entonces, ya no estamos dejando áreas de recarga de agua para estas lluvias que están ocurriendo en nuestros estados, regiones y municipios. Entonces, pues, yo creo que aquí la apuesta, pues, es seguir trabajando en el fondo del asunto para demostrar todas las incongruencias y toda la inconstitucionalidad y falta de motivación y fundamentación de este proyecto y que esta área de cuatro hectáreas de tierra vuelva a tener esta función tan importante de recargar los acuíferos en esta zona. Bien, doctora, pues, entonces, un avance más dentro de la defensa del Parque San Rafael y, por supuesto, que nosotros nos mantendremos en contacto y al pendiente de este asunto. Pues, muchas gracias por el espacio y, pues, sí, yo creo que estas deberían de ser ya las áreas sagradas de las zonas metropolitanas. Gracias. Le agradecemos de nueva cuenta y seguimos en comunicación. Hasta luego. Buen día. Muy buen día. Muchas gracias a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera por esta participación con parte del Instituto de Derecho Ambiental. Nosotros avanzamos. Dándole seguimiento a cómo están las cosas allá en este tema tan importante en el Parque de San Rafael. Y hay más información con Alicia Presa. Partidarios de Morena acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral